¡Sé que tú paras, vas a llorar cuando me vayas! ¡Para verlo, pensás que sí! ¡Gloria del sol, usted me deberá! ¡Con quién dormirá, con quién lo hará! ¡Una mujer, que sabe amar! ¡Nunca mujer, que solo yo! ¡Con quién dormirá, los chicos van! ¡Y me llamaré, para ver a alguien que sabe! ¡Gloria del sol, usted me deberá! ¡A los del barato, que es tuyo ya no estaré! ¡Gloria del sol, usted me deberá! ¡Gloria del sol, usted me deberá! ¡Para ver, Padre Santo! ¡Todo Padre, ese grito nos vemos otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Para ver, Padre Santo! ¡A los del barato, que es tuyo ya no estaré! ¡Qué es tuyo ya no estaré! ¡Ven, porta, y no te golpeaste! ¡A los del barato, que es tuyo ya no estaré! Ojo es un macho, y no te guste de la vida Una, dos, tres, que se sabe amar Nunca suena amar, y yo lo que soy Ojo es un macho, y yo lo que soy Ojo es un macho, y te llamaré A mí me contaste, y dame, y no lo que más Ojo es un macho, y te llamaré, y no lo que más Una, dos, tres, que se sabe amar, y yo lo que más ¡Gracias!